Bueno, sí, muy lleno de mucha alegría. Los niños siempre tienen un horizonte de vida y son el futuro, pero también son el presente. Entonces, desde ahora mismo, dándole tareas específicas a los niños, como por ejemplo, cuidar nuestro medio ambiente. Y para eso, en esta mañana se ha inaugurado un programa de educación ambiental. En el programa va a ser bastante participativo. También tienen otras tareas específicas, como por ejemplo, sembrar un árbol. Y aparte de eso, también mejorar los espacios verdes en las distintas escuelas. Para este año, incluso, tenemos un premio para las escuelas, que en su momento se los dirá, para las escuelas también que se destacan, para revalorar ese esfuerzo de la niñez. Entonces, me da mucha alegría que los niños están con mucha emoción porque han visto a su alcalde. Y esto nos da espacios para comprometernos aún más, aún más en el trabajo del territorio que estamos haciendo. ¿Varios componentes tiene este programa de educación ambiental, según lo señalas? Sí, sí, varios componentes. Aparte de hacer conciencia ambiental, es también yendo con la práctica. La práctica de sembrar un árbol y también de mejorar los espacios verdes de cada unidad educativa. El tema de reciclamiento, el tema, por ejemplo, de valorar la naturaleza porque es el sustento de vida de nosotros. Y también, por el tema también de imagen. Entonces, reflexionamos que, por ejemplo, un plástico demora 700 años descomponerse. Imagínense que después de 700 años, nuestras generaciones después de 700 años, si así Dios lo permite, encuentren plástico. Ahorita nosotros, por ejemplo, encontramos las vasillas de barro que son hace milenarias, ¿no? Y uno puede decir que hay una historia. Imagínense, reflexionábamos con los niños, imagínense que después de 700 años encontrar plástico. Entonces, ¿qué sería? O sea, la vergüenza para nosotros. Entonces, no solo la vergüenza, no solo por imagen, sino también por nuestra vida mismo y por dejar un planeta seguro para todos quienes después nosotros vendrán.